Gracias por estar con nosotros como de un principio, vos y todos tus compañeros del cable. Y bueno, sí, hoy estamos de festejo, cumplimos 15 años, nos ponemos a pensar y entre nosotros decimos cómo pasaron 15 años. Bueno, el tiempo pasa para todo, en este caso también pasa para San Carlos Chevrolet Club, y estamos muy contentos y orgullosos de poder decir que llegamos a los 15 años. ¿Cómo se gestó el club? ¿En dónde comenzó esta idea de formar un club de Chevrolet? Y bueno, ¿y si se acuerdan las primeras personas que comenzaron con esto? Bueno, miráles, sí, esto comenzó allá en febrero, o unos días antes, por supuesto, al día de la inauguración, que fue el 11, con Tito Mainardi, que un día vino aquí a mi negocio. Y bueno, y no sé cómo se habrá tocado el tema, y la inquietud era, ¿por qué no formamos un club? En ese momento, en San Carlos Centro, no existía ningún club de autos, más que Peñas, Peñas siempre hubo acá, porque tuvimos el corredor y los tenemos todavía hoy, locales, pero el club no existía. Entonces decidimos, ¿y por qué no formamos un club? Y lo llamamos, por supuesto, San Carlos Chevrolet Club, con él somos partícipes de esa marca, y bueno, y nos sentamos un rato, comentamos un poco, pensamos qué hacer, reunimos a algunos compañeros. Y bueno, llegó el día que dijimos, bueno, vamos a inaugurar el club, que fue el 11 de febrero, invitamos al gran corredor, a José Luis de Palma, lo nombramos padrino del club, organizamos una cena esa noche en el Cine Rivadavia, el famoso Cine Rivadavia que teníamos en esa época. Con mucha suerte llenamos el salón, nos visitó José Luis de Palma, Josito, que hoy es un gran corredor, que el domingo pasado subió el podio, llegó segundo en la carrera y ganó la serie. Y Carlos Arrausi, otro corredor que corrió con ellos en ese momento. Bueno, pasamos una linda noche, una linda velada, mucha gente, inauguramos la sede donde hoy estamos, formamos una cantidad de autos en frente, en la avenida Belgrano, donde se tomó fotos, hizo algunas filmaciones y que hoy las tenemos como recuerdos. Bueno, a todo eso, después continuamos con la primera Expo Auto, que fue en el Cuciclista San Carlos Sur, de Chevrolet. Comenzamos con la Expo Auto, solamente de la marca que nosotros representábamos, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que era importante también hacer la multimarca, porque entonces podíamos invitar a mucha gente y hacer de una Expo más importante, más grande, con mucha más cantidad de expositorios. Así que decidimos, por un tiempo hicimos las dos, la de Chevrolet solo, en mayo y por allá en octubre se hacía la de multimarca. Después decidimos directamente con la multimarca sola, que hasta el día de hoy es lo que estamos haciendo.